y ojalá que no sea nada malo para poder irme a vivir con Viviana. Oye, ¿qué te dijo Marisa cuando te habló por teléfono? Nada, solamente que viniera, que quería hablar con todos nosotros. ¿Qué estará tramando esta infeliz? Ay, Dios mío, ojalá y no vaya a ser una mala noticia. Ahí viene. ¿Qué nos querrá decir? No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Los he citado a ustedes, mis seres más queridos, la gente más cercana a mí, aquí y ahora, para que por primera vez vean mi nuevo rostro. y por qué quiero hablarles de mis intenciones y mis planes. Estoy segura que fue el infeliz Efraín el que provocó el incendio de la cabaña y nos tendió una trampa a mi papaya. Lo he pensado mucho estos días, Efraín me odia porque lo rechacé, porque trató de meterse a mi cama en el rancho. Me odia porque me dijo que me dijo que me amaba y yo me rechacé, descubrí gracias a Carlos que estaba acabando con los bosques cerca de las cúspides, por eso lo corrí del rancho. Me odia porque hice que se lo llevaran preso y seguramente me odia porque, porque le dije a Vicky la verdad sobre él. Le dije que era un asesino y un infeliz Talamontes. Le dije que era un asesino y un asesino y un asesino y un asesino.